¿Cómo es la percepción del Vive Latino en Argentina? ¿Cómo es la percepción del Vive Latino en Argentina? Es un buen segundo peldaño, ¿no? Hacer un Vive Latino, tocar en el Foro Sol, creo que ese es un buen indicador de hacia dónde va la banda. Sí, sí. Bueno, no sé si el indicador de dónde va, pero por lo menos de dónde estamos vivos, pero por lo menos antes no se había montado en la línea. Ahora, ¿cuál es entonces el lugar hacia dónde les gustaría llevar la banda? ¿Qué tipo de grupo creen ustedes que son y hacia dónde tiene que ir la carrera del grupo? Para eso lo fundamental es pasarlo bien y que se comuniquen, que se respira la vida, la vida, el corazón, el amor, 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 el amor. Es más importante el camino, ¿no? Que recorremos a dónde estamos yendo. Y claro, la libertad es una cosa que debe ser súper importante. Me da la impresión de que eso es algo que para ustedes es más atractivo que el hecho de firmar, por ejemplo, con una compañía discográfica transnacional o alguna de esas cosas, ¿no? Y cómo conciben ustedes el orden dentro de la banda, si es que eso existe? Los veo en vivo, escucho su música y me da la impresión de que son espíritus libres y animales salvajes, pero dentro de esas cosas la estructura tiene que existir o el orden tiene que haberlo y de pronto se tienen que juntar quizá para ensayar y hacer ese tipo de cosas también. Sí, el caos es el orden más que el día. Esas cosas son re caóticas, pero hay un sentido. Tenemos bastante disciplina, ensayamos como dos veces o tres por semana. Es un montón. No, pero nos molesta el trabajo, nos molesta no poder dedicarnos a lo que amamos y ensayar y todo eso lo hacemos con mucho gusto, nos gusta. Nos ponemos ensayos largos y más de dos veces por semana porque nos gusta ensayar. ¿Cuánto tiempo le dedican a un ensayo? Cuatro horas. Sí. Cuatro horas y ahí paramos un ratito y comemos porque también el intercambio humano es casi o tan importante como tocar, ¿no? Ese es un buen rato. ¿Por dónde empiezan las canciones? ¿Cómo surge una canción de la banda? Y es que fuimos creciendo un montón. Entonces, al principio traía yo maquetas, por ejemplo, y entre todas las decíamos. Pero ahora ya conociéndonos más y dándole más tiempo a los ensayos, las canciones van a aparecer de otras maneras también, todos juntos, inventándolas en el momento, cosas así. Y no hay una forma británica. Somos abiertos a la que se se da. No atamos a ninguna estructura. Si bien nos organizamos, de repente el ensayo puede transformarse en un no ensayo y estar jugando con la música. O jugar a las bombuchas. O jugar a las bombuchas, guerra de agua. No hay una estructura que al toque la podemos romper, no nos atamos a esa estructura. Es la necesidad del momento, ¿no? Si hay veces necesitamos no tocar ninguna canción que venimos tocando y simplemente jugar. Hay veces que no queremos ensayar, no podemos y tenemos que abrir una cerveza. Es lo que necesitamos. O un fernet. O un fernet, en mi caso. ¿Cuál es la manera en la que visualizan que será su primera aparición en Vive Latino? ¿Cómo se lo han imaginado? Todavía no me la visualizo. Espero, quiero que se visualice en el momento sola y que se presente ahí, ante nosotros y nosotros presentarnos ante lo que sucede ahí. Pues mucha suerte, que les vaya muy bien en su primera actuación en Vive Latino, Rusos Hijos de Puta, un placer. Gracias.